Música No tengo monitor Bienvenidos, aquí estamos recibiéndolos para esta segunda edición de Salto Visión con toda la información para actualizar durante esta jornada Estamos en este viernes 30 de septiembre con lo que es esta última jornada del mes precisamente para lo que es compartir con ustedes una hora con información en la jornada de hoy donde además en instantes vamos a tener precisamente lo que es el acto de inauguración de las mejoras y las obras que se han realizado a nivel vial y también en todo el entorno de Avenida Paraguay y Viera aquí muy cerquita de nuestros estudios pero precisamente con lo que es esta jornada con una temperatura actual de 19 grados tenemos una humedad del 41% vientos del sur, sureste a 18 kilómetros en la hora datos que vamos a actualizar sobre el final de esta segunda edición por supuesto todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo también estará de la mano de nuestro compañero Marcelo Oliva Los principales títulos compartimos a partir de ahora Pago a proveedores Comenzó a gestionarse el fideicomiso por el cual 600 proveedores del medio podrán cobrar el 100% de su deuda El monto a solicitarse será de unos 1.200 millones de pesos Leishmaniasis Finalmente se concretó la sesión extraordinaria de la Junta Departamental en donde se abordó esta temática a instancias del Partido Nacional De acuerdo a la información relevada 3.000 perros fueron analizados y ahí se detectaron 135 casos positivos No se privatiza Ante versiones que circularon sobre la posibilidad de que el mercado 18 de julio tuviera un destino diferente al actual Autoridades del área de cultura restaron trascendencia a esas versiones y confirmaron que seguirá siendo un centro de cultura Deportes La décima octava fecha del fútbol de la Divisional A marca tres partidos muy atractivos Salto Nuevo Ceibal Salto Uruguay Ferrocarril y Gladiador Universitario La primera fecha de la Liguilla de la B se juega mañana en el Dickinson Muy bien, tenemos que decirle que el Grupo de Apoyo a la Tradición realiza una convocatoria para esta jornada en el Ateneo de Salto a la hora 20 para una asamblea general así que la citación entonces para todos quienes integran este grupo de apoyo a la tradición para asistir a ese encuentro temas importantes que tienen que tratar en cuanto a las próximas realizaciones por parte de esta agrupación Vamos ahora al desarrollo de los temas entre los que le mencionábamos lo que es el tema ley maniasis en este sentido Carlos Silva el coordinador de la bancada del Partido Nacionalista dijo que la Junta Departamental estuvo reunida por tercera vez en forma extraordinaria para realizar una puesta a punto sobre esta situación en lo que es el tema ley maniasis en Salto esto nos decía al respecto Nosotros en marzo de 2015 habíamos solicitado la primera sesión por este tema luego en enero de este año en segunda oportunidad volvimos a solicitar lo mismo y ahora en el día de hoy ¿por qué? porque nos preocupa el tema ley maniasis pero así como nos preocupa nos debe ocupar el tema porque es una zoonosis es una enfermedad que afecta a los perros y a los humanos y es una enfermedad que es letal en el caso de que no se trate para los seres humanos y en caso de que se trate tiene una letalidad del 3 al 6% ¿verdad? entonces debemos ocuparnos del tema y es por eso que convocamos a las autoridades que tienen algo que ver con respecto a esto a la junta departamental para que nos informen fueron convocados el Ministerio de Salud Pública la Intendencia de Salto el Centro Médico Veterinario de Salto y la Comisión Departamental de Zoonosis ellos ahí expusieron cuál es la situación de la enfermedad en qué etapa de la campaña está recordamos que se extendió la emergencia sanitaria en Salto por 6 meses más hasta enero del año que viene entonces queríamos saber y conocer de primera mano cuál era la situación de hoy y bueno, allí nos informaron ¿y qué sensación le deja? ¿se están haciendo las cosas como corresponde? ¿hay falencias? bueno, nosotros entendemos que hay de las dos cosas ¿verdad? se está llevando adelante una campaña sanitaria que técnica y científicamente está avalada por autoridades nacionales fue consultada la Facultad de Veterinaria fue consultado la Academia Nacional de Veterinaria la Sociedad de Medicina Veterinaria y además organismos internacionales con respecto a eso la parte técnica de la campaña nosotros no tenemos mucho para decir porque entendemos que se están haciendo las cosas correctamente si hay falencias en cuanto a detalles que no son menores como por ejemplo la mosquita que transmite la Leishman y así se desarrolla fundamentalmente en hojarascas restos de podas materia fecal de animales bueno terrenos baldíos con material orgánico en descomposición y vemos que la Intendencia si bien ha mejorado el trabajo aún falta mucho profundizar en eso porque se ven podas tiradas por varios lados de la ciudad y nosotros se lo reclamamos y se lo hicimos ver por tercera vez a las autoridades de la Intendencia rápidamente vamos a dar paso a nuestro móvil en vivo decíamos en Avenida Viera y Paraguay allí donde se está realizando la inauguración de las obras las mejoras que realizó la Intendencia vamos con nuestros compañeros allí está Jorge Yaques nuestro director y también nuestro compañero Luis Nícles en adelante vamos a invitar ahora al director de servicios públicos de la Intendencia de Salto Nicolás Palacios Buenas tardes a todos buenas noches muchísimas gracias por acompañarnos depositar la confianza en este equipo de trabajo el cual formo parte y con mucha responsabilidad me siento totalmente enorgulloso en la planificación que tenemos en cómo venimos trabajando hoy disfrutamos nuestro departamento transitamos y vemos en todos lados un equipo de trabajo de servicios públicos y de obra de la mano trabajando para sacar adelante el salto que todos queremos la verdad que la coordinación que venimos teniendo quiero nombrar compañeros que nunca se han nombrado como Álvaro Gómez en la coordinación de obra Julio Gómez en servicios públicos son dos compañeros que pasan día a día y noche a noche viendo los detalles de nuestro departamento para que vayan mejorando nosotros desde el área de servicios públicos quiero felicitar a la gente que estuvo trabajando acá al jefe del alumbrado Gustavo Salsamendi que llevó adelante la nueva formación de iluminación de la avenida Viera quiero felicitar al jefe del parque y jardines al señor Ariel Aguirre quien mejoró el parqueizado de la avenida y quedó muy bonita como ya lo han mencionado también quiero felicitar a la gente de cartelería y pintura al jefe al señor Darro González que con su equipo de trabajo ha dejado también la avenida de una manera muy bonita y felicitar en general a todos los funcionarios municipales tanto a los que me toca dirigir del área de servicios públicos como también a la gente de obra que día a día dejan la camiseta puesta acá para que Salto vaya mejorando Salto está cambiando para quienes vivimos aquí y para quienes nos visitan muchas gracias a todos la palabra la palabra ahora del señor director de obras de la intendencia de Salto Elvio Machado muy buenas tardes para todos muchísimas gracias por acompañarnos primero que nada quiero hacer un agradecimiento a todos los vecinos de la zona y los que transitan avenida Viera por todo el inconveniente que le hemos causado en todo este tiempo hablaba con un vecino por ahí más de 7 meses me decía donde la calle incluso estuvo cortada un poco más de 3 meses pedirle a ellos las disculpas del caso y como lo decía el vecino hoy ya no tienen polvo continuando con nuestro plan de obra venimos mejorando todos los que son los corredores principales de la ciudad como fue Asensio Paraguay 33 y así sucesivamente vamos a continuar venimos tratando de mejorar todos los corredores principales de la ciudad pero en obras de calidad buscamos tratar de que la inversión sea buena y dure en el tiempo en este caso avenida Viera es una obra compuesta por cordón cuneta badenes hubo movimiento de suelo y carpeta fáltica una obra que costó alrededor de 12 millones de pesos pero 12 millones de pesos que se los ve que están puestos en la calle cada peso de contribución o de patente que el ciudadano invierte que paga la intendencia está invertido acá en las calles continuando con el plan de obras vamos a continuar mejorando todo el entorno de los barrios y de la zona avenida Viera continuará desde Paraguay hasta Apolón y Paraguay también se irá recuperando sucesivamente quiero agradecer a todos los funcionarios municipales que llevaron adelante esta obra porque sin ellos es imposible que estas obras se realicen tanto funcionarios de servicios públicos y funcionarios de obra también toda la parte de coordinación y el equipo técnico que estuvo muy bien ahí estábamos presentándoles en vivo entonces parte de lo que es la oratoria en este acto donde decíamos se inauguran estas obras allí en Viera y Paraguay el reconocimiento también al ejército por la tarea que ha realizado en definitiva vamos a tener más adelante seguramente alguna otra posibilidad de bueno también poder conocer la palabra del propio intendente y otras autoridades departamentales vamos a continuar con la información estábamos hablando precisamente de la ismaniasis en este caso lo refería Carlos Silva del partido nacional continuando con el tema dijo que hasta el momento se han realizado aproximadamente 3.100 sangrados de canes hallándose 135 casos positivos otro punto fundamental en el control de la ismaniasis es los perros sueltos ¿verdad? en Salto tenemos una población de perros sueltos o una población de perros que están sueltos pero tienen dueño muy grande ¿verdad? y hay una ley de tenencia responsable de animales que debe hacerse cumplir y la intendencia es quien debe hacer cumplir esta ley sabemos que no es fácil que han pasado gobiernos y que no se ha encontrado una solución pero bueno entendemos que si hay una ley tiene que hacerse cumplir porque esos perros que no tienen dueño o que tienen dueño pero no con una tenencia responsable de animales pueden ser reservorios para que se siga transmitiendo la enfermedad y expandiendo el resto del departamento ¿y hubieron datos concretos en cuanto a la cantidad de animales que se han estado captando y en cuanto a los casos positivos ¿se pudieron conocer? Sí, sí la comisión de zoonosis informó que se van realizando más de 3.100 sangrados en animales se encontraron 135 casos positivos y se realizó la eutanasia alrededor del 80% de esos perros y según ellos la campaña sanitaria viene bien encaminada pero faltan cosas como le decíamos como por ejemplo nosotros le reclamamos al Ministerio de Salud Pública profundizar en la campaña de concientización e información a la población sobre los métodos para prevenir y los riesgos que trae esta enfermedad ellos nos mostraron una folletería pero creemos que con eso no alcanza hay que acudir a los medios masivos de información para transmitir cuáles son las medidas para prevenir por eso es que nosotros estamos intentando hacer esto comunicando que es lo que sucedió para que la gente sepa cuáles son las medidas a tomar y convocamos a todos a que se arrimen a su veterinario de confianza que consulte con su veterinario de confianza que son la primera línea de defensa para prevenir que siga expandiéndose esta enfermedad en nuestro departamento cambiamos ahora de tema en este caso tiene que ver con el grupo de amigos de la flora nativa que celebra este sábado los 10 años de creación del parque nativo rumbo a la lluvia que está enclavado en la zona de la gaviota al respecto Mirta Racedo y Nerika Achalar expresaban lo siguiente vamos a festejar los 10 años en la fundación del parque nativo rumbo a la lluvia único parque temático en el Uruguay por ahora porque tiene su cada árbol tiene su símbolo como están como que el Ibirapitá es este simboliza artiga que viene al frente del éxodo y entonces de más está el ceibo y oreja es el timbo que representa encina todas esas cosas bueno y ahora festejamos los 10 años y tenemos alrededor de 89 especies plantadas ahí entonces ¿dónde está ubicado este parque? en Cuatro Boca antes de llegar a la gaviota había un espacio libre se le pidió permiso a la intendencia para plantar plantas nativas entonces el grupo empezó empezamos haciendo almacios empezamos con unas mínimas de plantitas chiquititas que ahora nos enorgullece ver que es una arboleda preciosa que te da sombra como dice la compañera da fruto da flores pero ahora claro ahora estamos orgullosos porque son 10 años ¿cómo no? y hay que festejarlo hay que festejarlo estamos re emocionados en sí eso es de la intendencia pero para nosotros es el hijo nuestro ese parquecito ¿a qué hora van a comenzar el sábado? bueno a las 9 de la mañana ya va a haber gente ahí porque si alguien quiere preguntar si alguien quiere acompañarnos siempre vamos a estar algunos ahí para lo que gusten vamos a hacer el mediodía ahí además nosotros siempre que nos reunimos después tenemos una invitadita que hacemos cosas con productos nativos se toma un refresco se convida con algo y si en invierno hacemos un té también plantitas llevamos alguna plantita por si alguien dice ¿cómo? mirá que nosotros tenemos una mudita como hacemos cuando hacemos la exposición así que estamos ahí invitando a todos va a haber sorpresas el sábado a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana ya empezamos a estar ahí nosotros a las órdenes muy bien nos preparamos para la primera pausa no sin antes por supuesto recordarles el remate de Alfredo Berreta para este domingo 2 de octubre a la hora 8.30 en Varela 9.08 para lo que es este gran remate con más de 300 lotes estupendos sin base donde se destacan horno eléctrico de 9 bandejas con muy poco uso gravillares y 50 bandejas de aluminio todo el mobiliario y moderno super atractivo demostradores estanterías exhibidores también más de mil prendas y calzados para bebés y niños de reconocidas marcas buena calidad y diseño además accesorios para coches cunas sillitas y juguetes también juegos de comedor de living dormitorio roperos camas mesas petit muebles hamaca de jardín y mesas de casin un remate al que no se puede faltar así lo propone Alfredo Berreta por fotos y lotes en www.alfredoberreta.com teléfonos para información 473-2722 celular 099738-889 a toda hora muy bien ahora si nos vamos a la pausa al instante venimos con mucho más información en esta segunda edición de Salto Visión llega el gran evento 4 días premium gratis del 20 al 23 de octubre vas a poder ver como y donde quieras The Martian Alvin and the Chipmunks The Roche Fantastic Four El Clan Joy y mucho más no te pierdas 4 días de estrenos gratis como y donde quieras aprovechalo ¿a qué estás jugando mi amor? no estoy jugando papá estoy ayudando junto a Salus a proteger a mis nuevos amigos ¿y quiénes son? los animales de nuestra fauna porque su hogar está amenazado con cada Salus que tomamos podemos colaborar ingresamos el código de la botella en juntosdejamoshuella.com.br y ya estás ayudando juntos dejamos huella y vos también podés dejar tu huella junto a Salus hermoso sí me gustaría sí me quiero llevar todas estiramos estiramos contenta antitranspirante no se va a manchar nada creí que iba a quedar blanco perfecto no se ve siquiera está seca ¿te saco la cinta? dab dab invisible dry testeado en 100 colores lo queríamos comprobar en los otros colores 98 colores más dale no se lo muestro a mi hija no no lo puedo creer Skid ama tu ropa tanto como vos transforma sus pequeños desastres en grandes alegrías con cualquier variedad Doc Chau podés ganar hasta 100 mil pesos para reponer todos los que no aguantó el amor de tu cachorro entra en Facebook Doc Chau Uy y participá Doc Chau es parte de la familia dame que la lavo vos papá mamá no está el nuevo Nevex Progress remueve las manchas más difíciles en un solo paso nuevo Nevex Progress hace todo el trabajo duro por vos llegó Vogue la marca de maquillaje que da color a lo mejor de ti llena tu vida de colores y sentite linda en la mañana elegí un color para cada sonrisa y sé vos misma cada tarde impactá con el color de tu mirada y lucí hermosa de noche un mundo en color de larga duración a un precio increíble Vogue la marca de maquillaje que da color a lo mejor de ti liberate salucero ahora también manzana y limonada nunca es tarde para verte bien en clínica de estética Natalia Silva te esperamos con los tratamientos corporales más avanzados y te garantizamos resultados 100% efectivos solo en clínica de estética Natalia Silva si venís se nota nativa unió la mejor fruta y la mejor agua mineral para vos disfruta de la nueva nativa limón con gas y de toda la familia de nativa saborizada Macro Impresos cartelería comercial ploteo vehicular banners para 15 años eventos y cumpleaños letras corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri 1431 teléfono 473 39 827 Macro Impresos seguimos adelante 19 horas 21 minutos estamos en vivo para esta segunda edición de Salto Visión les proponemos para este sábado en BJ Costa a partir de la hora 10 el test drive de la marca Nissan para lo que es la presentación de los modelos de esta marca hora 10 en BJ Costa este sábado precisamente un test drive de Nissan vamos a seguir con más información en este caso tiene que ver con una salteña que ha sido elegida Miss Uruguay para el próximo certamen Miss Mundo Internacional 2016 hablamos de Valeria Barrios quien cuenta su experiencia y las actividades que tendrá a partir de ahora realmente es un orgullo ser salteña siempre le digo es un orgullo ser salteña y ser salteña que es lo más importante fue una evaluación hace dos meses empezamos con la evaluación fue algo continuo un proceso que empezó primero con una selección después con una preselección donde cada vez iban quedando menos chicas y en cada preselección se decía bueno vamos a ver si llega el mail si no llega cuando llegaba era bien bueno hasta acá vamos tranquila paso a paso paso a paso y llegaba otro y por allá llegaba otro hasta que el último mail decía sos finalista y ahí fue como boom todavía no podía creer la magnitud de lo que es este evento de lo que es el certamen conocé gente increíble las chiquilinas eran divinas y aparte de todo lo que fue el backstage el make up la gente fue algo increíble es muy emotivo no se pregunte la edad de las mujeres pero bueno vos sos joven ¿cuántos años tenés? 22 recién cumplidos cumplí el 18 de septiembre vi el anuncio del Miss Uruguay de la escuela y dije ¿por qué no? es un sueño que tenías de niña y justo estaba con mi mamá y le digo mamá vos sabés que hay un anuncio para el evento papá y me dice si vos querés sí bueno estábamos justo con mi madrina también estábamos con Lourdes estábamos las tres y fue como que entre las tres hicimos el digamos el afiche ¿no? la aficha fue algo sumamente emotivo porque tampoco pensábamos algo que era a proyecto digamos a futuro era un vamos a probar a ver qué es lo que puedo esperar qué es lo que sale estoy estudiando licenciatura en enfermería en la Universidad de la República sabés que ahora tenés por delante una representación nada menos que del país a nivel internacional sí realmente es más que un orgullo que definitivamente lo es es una responsabilidad muy grande como todos dicen un gran poder requiere una gran responsabilidad ¿verdad? sí ahora dentro de poco unos 8 o 10 días me voy a las islas de Filipinas vamos a ver qué sale somos 90 candidatas de todo el país de todo el país de todo el mundo bueno realmente es una emoción increíble uno nunca sabe la magnitud del evento pero cuando realmente lo vivís y cuando dicen tu nombre que es algo que vos no esperabas yo fui con una expectativa de tener más experiencia de conocer gente de pasarla bien y resultó ser que terminé en esto que es algo increíble realmente es algo que que fue como que me tocaron con la puntita y dije bueno es mi oportunidad deseamos un buen reinado a Valeria vamos a ir precisamente con nuestro móvil ahora para continuar a ver los acontecimientos que están ocurriendo allí en Viera y Paraguay bueno gracias compañeros en estudios estamos en vivo desde la rotonda de Viera y Paraguay hace minutos acaba de dejarse habilitada lo que son las mejoras en esta transitada arteria de tránsito de nuestra ciudad bueno y estamos con el intendente de Salto el doctor Andrés Lima y con el coronel Romero que tan participaron hace minutos de este acto vamos a comenzar con el intendente en todo caso bueno que tal la ceremonia y sin duda que era muy esperado esto por todos los vecinos si si acá durante meses estuvo trabajando hay una inversión de 12 millones de pesos son recursos genuinos y recursos departamentales que aportan todos los salteños con el pago de sus impuestos bueno hoy quisimos en horas de la tarrecita hacer esta presentación de mejoras en donde por suerte hemos visto que muchos vecinos del lugar nos han acompañado y por otro lado aquí mismo quisimos hacer al mismo tiempo que inaugurábamos o presentábamos las mejoras hacer un reconocimiento al ejército nacional por toda la participación por todo el apoyo que ha brindado no a la intendencia sino a los salteños a la población del departamento en lo que fueron aquellas cuatro inundaciones una detrás de otra que padeció salto la más la más grande diciembre del año pasado enero de 2016 allí el ejército siempre estuvo presente luego la intendencia siempre ha trabajado desde desde que asumió en cada ocasión en que hemos requerido la presencia del ejército siempre ha estado lo decíamos un poco en nuestra oratoria el ejército es alguien que sabemos que siempre está cuando la población lo necesita no hay de feriado no hay de domingo no hay de hora y bueno creo que eso la población lo debe saber la población lo reconoce y hoy queríamos hacerlo de manera institucional ese reconocimiento a través del coronel Romero a través de todos los integrantes del ejército aquí en la ciudad y bueno creo que con el reconocimiento de hoy lo único que hacemos es expresar el sentir de todos los salteños muy bien coronel Romero ¿qué significó para ustedes? ¿cómo surgió la idea de colocar el pabellón nacional aquí en esta rotonda? bueno uno se siente agradecido en un sentimiento de agradecimiento hacia el intendente por su idea y a la sociedad en su conjunto por este homenaje que se le hace a la institución como representante del ejército le presentaba los saludos al intendente por esta idea que también lo hago en el nombre de los integrantes de nuestra fuerza acá en la guarnición de Salo muchos de ellos salteños otros no pero siempre dispuestos a colaborar con la sociedad salteña ¿el ejército o los funcionarios se van a encargar de lo que es el arriado y el izado del pabellón? sí exactamente estamos coordinando esos detalles suponemos que a partir de la semana que viene se va a poder comenzar con con ese con ese con el izado y el arriado del pabellón todos los días una vez usanado los pero se lo va a hacer así ha habido muy buena química con el gobierno departamental ¿no? el ejército yo le diría al intendente hay un eslogan que es siempre presente y nosotros no tenemos cuando se nos llama no hay objeción no hay nada es ponernos a trabajar brindar nuestras capacidades nuestros recursos humanos que es lo primordial y nuestros recursos materiales y la emergencia que se trate muchas veces la población nos ve más nos reconoce más por las emergencias que nos toca vivir que por nuestra función fundamental para la cual entrenamos a diario pero siempre tratamos de estar presente siempre tratamos no siempre estamos presente y somos un estrato de la sociedad somos venimos de la sociedad es la fuerza de todos como es nuestro el organ actual y bueno agradecido porque un reconocimiento de esta característica nos sentimos muy felices muchas gracias por último cuál será la próxima zona que se va a comenzar a trabajar fuerte como se hizo por ejemplo con Viera ahora estamos terminando con calle Diego Lamas desde la zona del shopping hasta Avenida Rodó ahí tenemos un proyecto un viejo proyecto pero que lo vemos de alguna manera recuperado en donde estamos pensando que los ómnibus que concurren a la terminal en lugar de salir por Blandengue lo puedan hacer por Diego Lamas Diego Lamas Tomás Rodó Rodó Rayles Bypass y así acceder a la ruta número 3 estamos trabajando en ese proyecto bueno hay otra zona en la ciudad para mejorar pero este puntualmente es el que nos ocupa hoy día muchas gracias gracias a ustedes muy bien gracias compañeros volvemos a estudios ahí estaba entonces la palabra de las autoridades departamentales en este acto que bueno dejó entonces formalmente habilitadas las mejoras allí en la zona de Viera y Paraguay vamos a ir a una nueva pausa les recordamos el remate de Alfredo Berreta para este domingo 2 de octubre será a la hora 8.30 en Varela 9.08 este remate consta de más de 300 lotes estupendos y sin base donde se destacan horno eléctrico con 9 bandejas y muy poco uso 50 bandejas de aluminio también mobiliario super moderno y atractivo como mostradores estanterías exhibidores en prendas también tiene que ver esto con mil unidades en calzados y prendas de bebés y niños en reconocidas marcas buena calidad y diseño también accesorios coches cunas sillitas y juguetes además en mobiliario como juegos de comedor de living de dormitorio roperos camas mesas petit muebles hamacas de jardín y mesa de casin un remate al que no se puede faltar lo dice Alfredo Berreta por fotos y lotes la información a través del sitio web www.alfredoberreta.com teléfonos de contacto 473 2722 celular 099 9738 889 a toda hora en Varela 908 este domingo 2 de octubre 8.30 entonces el remate de Alfredo Berreta la pausa venimos en instantes en realidad el que viene es Marcelo Oliva con todo el deporte Terracota House en Blandengues 396 tenemos todo para equipar tu hogar muebles y electrodomésticos bazar y juguetería vestimenta para niños damas y caballeros horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas siempre tenemos ofertas convenientes Terracota House de maquillaje que da color a lo mejor de ti llena tu vida de colores y sentite linda en la mañana elegí un color para cada sonrisa y sé vos misma cada tarde impactá con el color de tu mirada y lucí hermosa de noche un mundo en color de larga duración a un precio increíble Vogue la marca de maquillaje que da color a lo mejor de ti transforma sus pequeños desastres en grandes alegrías con cualquier variedad Doc Chau podés ganar hasta 100.000 pesos para reponer todos los que no aguantó el amor de tu cachorro entra en Facebook Doc Chau Uy y participá Doc Chau es parte de la familia todas tenemos un lado atrevido que nos invita a probar cosas nuevas como jugar con el calor o arriesgarse un poco más no dejes que el daño te impida animarte a cosas nuevas nuevo Doc Regenerate Nutrition su fórmula con complejo de algas rojas nutre y regenera hasta el pelo más dañado dejándolo fuerte y saludable para que te sigas animando a cosas nuevas nuevo Doc Regenerate Nutrition a ver cuando hay que usar perfume siempre es un buen momento como salir a pasear ponele con tu mejor amigo vos haces la ocasión especial mirá lo que sos y mirá los nuevos perfumes sacs estaba pensando ahora que cumplí los 50 en hacerme un chequeo general pésame la presión a ver si tengo algún kilito de más y ya que estamos voy al odontólogo y ya que estamos voy al oculista y ya que estamos te cuento que vos y tu familia pueden hacerse un diagnóstico y una limpieza bucal totalmente gratis en nuestro servicio odontológico además modernos consultorios en todo el país profesionales de primer nivel costos bonificados y con financiación hasta en 12 cuotas seguro te vamos a sorprender con la solidaridad organizada el mundo anda ¡Gracias! Llega el gran evento 4 días premium gratis del 20 al 23 de octubre vas a poder ver como y donde quieras The Martian Alvin and the Chipmunks The Roach Fantastic Four El Clan Joy y mucho más no te pierdas el 4 días de estrenos gratis como y donde quieras aprovechalo Ay, Fito qué linda es la primavera todo florece y se llena de colores Fito tenemos que cambiar los colores de las paredes de la casa llenarnos de energía hay que renacer renacer como la primavera y si ponemos muchas flores como esta es súper primaveral ¿A vos te parece que yo no me merezco una casa primaveral como yo? Mirá, mirá Mirá, Pito que divina y primaveral que soy y no me merezco y si ponemos un poco más de la casa de la casa y si ponemos un poco más La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta Con lo mejor de la Sierra de las Almas Nativa, vos tenés tu agua Abrimos el espacio deportivo en Salto Vision en esta jornada de viernes Ya palpitando lo que será un gran fin de semana en materia de fútbol En la primera divisional A con tres partidos realmente de excepción Que se van a estar disputando en el barrio Artigas, en el estadio Dickinson Y también en el Carlos Ambrosoni en la cancha de River Pero además mañana comienza la liguilla de la primera divisional B Para saber quién va a acompañar a paso del bote en el 2017 A nivel del fútbol grande aquí en nuestro departamento Además el inicio de una nueva fecha a nivel de la primera divisional C Con un partido muy atractivo en la noche de hoy En el estadio Humberto Forti en la cancha de Chaná Y mañana también no sólo para los amantes del básquetbol Sino también para los deportistas y el público en general Un gran partido que se va a jugar en el polideportivo de Ferrocarril Nada más y nada menos que nacional Ante el conjunto local que va a tener la incorporación de un nuevo extranjero El primero que va a llegar al equipo de Jorge Castañaro Que además lo tiene a Omar Galeano Pero en el conjunto tricolor el debut de su primer norteamericano Su primer estadounidense Además del capitalino hablamos de Juan Andrés Da Costa Un partido entre los dos candidatos o dos de los candidatos al título De esta temporada en materia de primera división Mañana juega Salto en materia de sub-15 Partido de octavo de final Todo el deporte con esta presentación de Aguina Galde Vamos a repasar lo que es la cartelera del fútbol Para el fin de semana que comienza esta noche Ni hablar con la primera divisional C Pero vamos por categorías El próximo domingo se va a estar jugando una nueva fecha La décima octava a nivel de la primera divisional A Con una etapa que va a comenzar en el estadio Dickinson 14-15 Con el partido que van a sostener Clave por el descenso entre Fénix Y el conjunto de Saladero Que viene de una buena victoria ante River A segunda hora el clásico del fútbol salteño Van a estar jugando Salt Uruguay Que necesita puntos para tratar de llegar al hexagonal final Va a enfrentar el conjunto de Ferrocarril En el Carlos Ambrosoni a primera hora River va a enfrentar al conjunto de Progreso Y a segunda hora un gran partido seguramente Con mucha gente con un operativo de seguridad importante Que dispone la Liga Salteña En acuerdo junto con el Ministerio del Interior Salto nuevo ante Ceibal Cuatro y media de la tarde en el Carlos Ambrosoni En la cancha de River el próximo domingo La actividad va a proseguir en el estadio de Gladiador Allá en el barrio Ortigas A primera hora nacional es favorito Ante el conjunto de Dublín Central Y a segunda hora el líder del acumulado Hablamos de Universitario Que va a estar enfrentando nada más Y nada menos que al líder del torneo Clausura Hablamos de Gladiador Seguramente un gran marco de público también Allá en el barrio Ortigas Para este gran partido que se va a disputar a segunda hora En el estadio de Gladiador Hablamos de la Liguilla de la B Que se va a estar comenzando a disputar mañana Con una doble jornada Que va a ir en el estadio Dickinson A primera hora 19.30 Sudamérica va a enfrentar al conjunto de Chaná Hay que tener en cuenta que Chaná terminó En la segunda ubicación En el acumulado Y en caso de perder este cuadrangular Tendrá un partido bonus Un partido extra para saber Si puede ascender a la próxima temporada A la primera divisional A Y a segunda hora 21.30 Indú va a enfrentar al conjunto de Deportivo Artigas Las entradas para mañana Con derecho a tribuna 150 pesos para ver Esta Liguilla más que atractiva En el fútbol de la primera divisional B Hablamos también de la C La menor divisional de Ascenso Que tendrá un partido muy atractivo En la noche de hoy 20.30 En el estadio Humberto Forti En la cancha de Chaná Barcelona va a enfrentar al conjunto de Quinta Avenida 33 El conjunto líder que tiene esta divisional Ante uno de los escoltas Hablamos de Barcelona justamente La actividad va a continuar el sábado Va a continuar mañana Con cuatro partidos más En este caso que se van a estar disputando A partir de las 2 de la tarde Y también de las 4 de la tarde En el estadio Rufino Araujo En la cancha de Ceibal A primera hora Florida va a enfrentar al conjunto de Lazareto Y a segunda hora Huracán Se las verá ante el conjunto de Peñarón En el estadio de Deportivo Artigas A primera hora Santa Rosa ante Defensor Y a segunda hora Arsenal Va a enfrentar al conjunto de Rodó Toda la cartelera de fútbol Para el fin de semana De la Liga Salteña También un sábado espectacular En materia de básquetbol También comienza la noche de hoy Hay que ser justo Con un partido atrasado Entre el conjunto de Salt Uruguay Y Juventus Partido que va en el escenario De la zona este En la cancha de Juventus La presencia en el conjunto de Salt Uruguay El debut de Stephen Butler En este caso el segundo extranjero Que tiene el conjunto dirigido técnicamente Por Juan Pablo Testa Que va a formar dupla extranjera Junto con Anthony Joseph En lo previo favorito El conjunto de Salt Uruguay Que perdió el invicto En el partido anterior De visita en Nacional Pero hoy va por la recuperación Ante el conjunto de Juventus Que va a tratar de hacer lo que pueda De la mano de Gastón de los Santos Del norteamericano Anthony Chisley Un lindo partido En lo previo favorito El conjunto de Salt Uruguay Pero todo se va a saber En la noche de hoy Cuando la pilota comienza a picar A partir de las 21 horas En el Juan José Galvarín Y mañana un gran partido En el polideportivo de Ferrocarril El conjunto local Va a recibir a Nacional Con la presencia de Juan Andrés Da Costa Con la presencia de Aaron Weber El primer extranjero que tiene Nacional Y además Ferrocarril Que presenta a Alar Arnet Finalmente el extranjero Que viene a reforzar El equipo de Ferrocarril Para mañana 21 horas Cerrando lo que será la quinta fecha Mejor dicho La primera rueda De este torneo salteño A nivel de primera división Hay que decir también Que mañana se va a estar reuniendo La organización del básquetbol del litoral 10 de la mañana En la sede de la Liga Salteña Seguramente para finiquitar detalles A propósito de los torneos del litoral En materia de básquetbol juvenil Que van a jugarse entre noviembre y diciembre Entre Salto, Paisandú y también Soriano En cuanto al básquetbol internacional Hay que hablar de una buena victoria De Braica y Maccabi Ante el conjunto de Universidad De San Simón de Bolivia Por la presencia en este caso De salteños Juan Salvador Zanota Y Octavio Medina Que junto con Hebraica y Maccabi Lo crearon en la clasificación A semifinales De la Liga Sudamericana En una serie que se disputó En Valdivia En Chile Actividad de hoy viernes En Plaza Artigas Una sesión de clase De Master Class Organizada por las profesoras De la Casa de los Deportes En este primer término Saltovisión abordó la palabra De el director del área deportiva De la intendencia Jorge Soto A propósito de esta actividad Que va a siete y media de la tarde En Plaza Artigas Ahí se va a estar mostrando Un poco el trabajo Que se viene desarrollando En los distintos barrios Y en el interior La idea también Es que la gente Que la gente se sume Y bueno Que sigan Que sigan viendo El trabajo que hacen Las profesoras Que están aquí presentes Va a haber Va a haber Las clases Van a ser las clases De Casa de Deportes Las chicas de Quinta Avenida Las de AEU La de Barrio Olvisu De Barrio Artigas De Colonia 18 Del Quincho Y de Dos Naciones Y también las muchachas De San Antonio Vale la pena nombrar también Que en este caso Hay tres profesoras acá Instructoras Y que las tres Tienen grupos diferentes En el caso de Casa de Deportes No se maneja un grupo solo Sino se manejan Alumnas distintas Así que bueno Esperarlas Invitar a toda la población Que se haga presente Va a ser un espectáculo Muy lindo Creemos que Que es bueno Y que Que se sumen Por Sobre todo en esto De que está La Semana del Corazón Recordemos que la actividad física Es súper importante En la vida diaria No necesariamente A nivel competitivo Sino A nivel De salud Una actividad Recreativa Por salud Por deporte La tarde de hoy Que se va a llevar a cabo Allí en el centro De nuestra ciudad La profesora Viviana Celgas También brindó detalles A propósito De esta actividad Allí en Plaza Artigas Con las profesoras Tuvimos Nos reunimos Para coordinar Las actividades Y las disciplinas Van a ser Aerobica Libre Aerobox Y Zumba Así que están Todos invitados Los esperamos El viernes A las 19.30 Para compartir Un lindo momento Entre todos Y quería Antes de cerrar Aclarar algo Que va pasando Reiteradas veces Ya Las muchachas Vienen a la casa De deportes O a donaciones O a los distintos Lugares Donde se desarrollan Las actividades Que el departamento De deportes Brinda Y preguntan ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto hay que pagar Por mes? Y quería que quede claro Eso que es un servicio De la intendencia Y es gratuito A toda la comunidad Así que Se puede arrimar Todo el mundo Que es un servicio Gratis Solamente tienen que hablar Con el profesor a cargo Para que lo Agregue al grupo Y nada más Y venir con ganas Y cómodos Para trabajar Una buena actividad Para mantenerse En línea A partir de 7 y media De la tarde Allí en Plaza Artiga Y por supuesto Brindarse Con las profesoras De Casa de los deportes Que llevan a cabo Un trabajo muy importante Y que en este caso También invitan A gente también Del interior Del departamento A participar Hablamos también Del multideportivo Para este fin de semana Que comienza También hay que dar La importancia Al partido de ida Por octavos de final De la selección Sub-15 De salto Que va a estar jugando 18 horas Mañana En el goyenola De Tacuarembó Ante la selección local En el partido de ida Partido que será Arbitrado por el Sanducero Matías Neider Y la próxima semana Se va a definir La llave Aquí en nuestro departamento Salto que terminó En la primera ubicación En la fase de grupos Por encima Del conjunto De Paysandú Y en este caso Va a enfrentar Al conjunto Tacuarembóense En el goyenola También Ferrocarril En este caso Que va a jugar El próximo domingo Una nueva fecha De la Liga Uruguaya El superturismo A nivel nacional Bueno, ojalá Que a la Fon Le vaya bien Como le fue En la carrera anterior Donde hizo por primera vez Podio Disputándose la etapa Allí en el Borat Fabini En el sur De nuestro país Por aquí Cerramos el deporte Tras la pausa Continuamos con más Salto Visión Superpromo Medicina General Enfermería gratis A domicilio Y en nuestros locales Electrocardiogramas Control de presión arterial Inyectables Curaciones Subida en manos De un calificado Equipo médico Con 34 años De experiencia Afíliese Y siéntase Protegido Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Confiable Rápida Y eficiente Transforma Sus pequeños Desastres En grandes Alegrías Con cualquier Variedad Doc Chau Podés ganar Hasta 100.000 Pesos Para reponer Todos los que No aguantó El amor De tu cachorro Entra en Facebook Doc Chau Uy Y participá Doc Chau Es parte De la familia Liberate Salucero Ahora también Manzana y limonada Una exilirritada Es difícil de ignorar La causa puede ser Tu antitranspirante actual Doc My Care Es diferente Es el único Con 48 horas De protección Y un cuarto De tecnología humectante Desarrollado especialmente Para el hombre Potente contra la transpiración No contra tu piel Y ya que estamos Te cuento que vos y tu familia Pueden hacerse un diagnóstico Y una limpieza bucal Totalmente gratis En nuestro servicio Odontológico Además Modernos consultorios En todo el país Profesionales de primer nivel Costos bonificados Y con financiación Hasta en 12 cuotas Seguro te vamos a sorprender Con la solidaridad organizada El mundo anda Maleducados Impertinentes del sabor Gente que disfruta La comida de verdad La comida rica Esa que todos queremos No esperen más Aquí tienen Les debíamos las pastas Nuevas pastas Nor Hechas con 100% Trigo candeal Ahora todo lo bueno de Nor También en pastas 3M fue nuevamente El sponsor oficial De New York Fashion Week Como hace varias temporadas Seguinos Y conoce las últimas Tendencias empeinados 3M Resultados de salón Todos los días Llega el gran evento 4 días premium Gratis Del 20 al 23 de octubre Vas a poder ver Como y donde quieras The Martian Alvin and the Chipmunks The Roche Fantastic Four El Clan Joy Y mucho más No te pierdas 4 días de estrenos Gratis Como y donde quieras Aprovechalo En Barraca de Napoli Recibimos línea completa En puertas y ventanas De hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local En 8 de octubre 1947 Teléfono 473 353 19 Barraca de Napoli Terracota House En Blandengues 396 Tenemos todo para equipar tu hogar Muebles y electrodomésticos Bazar y juguetería Vestimenta para niños Damas y caballeros Horario de lunes a sábados De 8.30 a 19.30 horas Siempre tenemos ofertas convenientes Terracota House No por mucho madrugar Se informa más temprano Lo que sucede hoy Vas a esperar hasta mañana Para leerlo La prensa La información En el mismo día Último tramo para la información En esta segunda edición De Salto a Visión Les recordamos Que para este sábado Desde la hora 10 En BJ Costa Se va a realizar Un test drive De la marca Nissan Están todos invitados Por la firma Omar Castro Vamos ahora Con más información En este caso Tiene que ver con la comuna Y con lo que refería El director de Hacienda Gustavo Chirif Respecto a las gestiones Para concretar El fideicomiso A través de AFISA Con el cual Se pretende pagar El 100% De las deudas Que tiene la intendencia Con proveedores Deudas que estaban Fijadas Al 31 de julio De 2015 Se envió A República AFISA Toda la documentación Necesaria Para la constitución Del fideicomiso Fideicomiso Daimán Entre La documentación Fue la resolución Del intendente En la cual Se constituye Ese fideicomiso Fue el listado Total de proveedores Un listado De proveedores Que aproximadamente Son 600 proveedores De los cuales Aproximadamente 60 proveedores Son valores mayores De 500.000 pesos 430 proveedores Con valores menores De 500.000 pesos Y también Hay 111 Colaboraciones Que el gobierno Pasado No pagó Colaboraciones A liceos A instituciones Deportivas A distintas Organizaciones De bien público Que el gobierno Pasado No pagó Y que con Estos fideicomisos Esta administración Va a pagar Este fideicomiso Es de 330 millones De unidades Indexadas De los cuales Una parte Casi el 50% Va para cancelar Los fideicomisos Anteriores Salto 7 Y el ARAPEI Y el resto Del fideicomiso Es para el pago De proveedores Y compra De maquinaria Y flota Y herramientas Que hoy Son tan necesarias Para nosotros Lo queríamos Anunciar De esta forma Porque Le damos Una Una respuesta A muchísimos proveedores Que constantemente Están llegando A la intendencia Y llamando Bueno Darle la tranquilidad De que Ya está en marcha La constitución Del fideicomiso Y Pensamos que Antes de fin de año Ya tendemos La La línea De crédito Para poder pagar Yo quiero Dejar también Claro De que El pago De los proveedores Lo va a hacer República FISA Es decir Que va a ser La que va a constituir Vamos a decir La fiduciaria Que va a constituir El pago Hacia los proveedores Igual que La compra De maquinaria La licitación La va a hacer República FISA Esto lo queremos destacar Porque Lo que Nosotros también Lo pusimos Como Requisito Para darle Mayor transparencia A esta línea De crédito Que estamos usando Que La aprobó La Junta Departamental El año pasado En junio del año pasado Pero que nosotros Queremos darle Mayor transparencia De tal forma De que Sea República FISA Quien haga Toda la operativa Tanto con Los proveedores Como con La compra De maquinaria En ese aspecto Fue que Precisamente El Intendente Andrés Lima Recalcó Que una vez Aprobado El fideicomiso El dinero Irá directamente Desde República FISA A las cuentas De cada uno De los acreedores Si todo En función De los tiempos Que desde De la Intendencia Creemos Y en función También de algunas Seguridades Y plazos Que se nos ha dado Desde República FISA Desde el Banco Central Desde el Banco República Para finales Para fin De año El fideicomiso Debería estar Aprobado El fideicomiso Debería En este caso La Intendencia De Salto Tener La tranquilidad De que estos Dineros Estos recursos Van a llegar Directamente A las cuentas De los proveedores Algo O una Modalidad De pago Con Con la que Nos pusimos De acuerdo Con el Banco República Desde el Primer fideicomiso Tanto En Salto 7 Como en el Fideicomiso Arapey Los pagos Se han hecho Directamente A los acreedores De los fideicomisos Y en este caso En este tercer Fideicomiso Y creemos O por lo menos Nuestra aspiración Es que sea el último De la misma manera Que en los fideicomisos Anteriores Los pagos Se van a hacer Directamente A los acreedores O proveedores Se paga El 100% De la deuda Esto también Es una decisión Que la tomamos Que lo discutimos Junto con Hacienda Y el equipo jurídico En algún momento Se pensó En la posibilidad De hacer una quita Luego entendimos Que por el tiempo Transcurrido Lo correcto Era pagar El 100% De la deuda En un solo pago A valores Del 30 de junio Del año 2015 Es decir Lo que Se le debía A los proveedores Y acreedores Al 30 de junio Del año 2015 Eso es lo que Se va a pagar De una sola vez Y el 100% El jerarquía comunal Agradeció muy especialmente La confianza De los proveedores Y además indicó Que una vez Que se apruebe Este fideicomiso Estarán ingresando Al mercado local Cerca de 300 millones De pesos Queremos agradecer La confianza Que han tenido Todos estos proveedores Más de 600 A los cuales Se le debe Pero que sin embargo Desde que asumimos El gobierno departamental En el mes de julio El año 2015 Ninguno de los proveedores Dejó de continuar Manteniendo el vínculo Millones de los proveedores Daimán Como lo ha dicho El director El director de Hacienda Presentamos el fideicomiso Y bueno Confiados Haremos todo el seguimiento Pero confiados En que antes De la finalización Del año 2016 El fideicomiso Estará aprobado Y el dinero Llegará a cada una De las cuentas De los proveedores De nuestra ciudad Estamos llegando Ya al final Momento para conocer Cómo cotizan Las principales Monedas extranjeras Es una presentación De Puerta al Este Casa de Cambio Al cierre de esta semana El dólar cotiza A la compra 28 pesos con 11 A la venta 28.81 El peso argentino 1.51 Y 2.41 El real 8.18 9.48 El euro 31 A la compra 32.90 A la venta Fue una presentación De Puerta al Este Casa de Cambio Y ahora el tiempo Les decimos Cómo está actualmente Y también El pronóstico Extendido Para el fin de semana Estamos en este momento Con una temperatura De 16 grados Ha bajado Ostensiblemente Una humedad Del 62% Vientos Del este sureste A 16 kilómetros En la hora Para el sábado Mínima de 15 grados Máxima de 23 Con cielo Despejado Para el domingo Algo nuboso 15 y 27 Mínima y máxima Respectivamente El lunes Algo nuboso También 15 y 26 Se mantienen Más o menos En ese rango Las temperaturas Igual que para el día Martes También Con cielo Algo nuboso Llega el momento De despedirnos Agradeciéndoles Por supuesto Su compañía De siempre El reencuentro Será el próximo lunes Con la primera edición A la hora 12.30 Con Luis Nicleson Volveremos nosotros A la hora 19 Con la segunda edición Buen fin de semana Música 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 Música